no es novedad que a día de hoy 8 de marzo de 2022 hace una cantidad exorbitante de animes malos y que por alguna u otra razón se volvieron sumamente populares ya sea por tener un elemento que llame la atención a un grupo de determinados de personas pajeros o por otra razón también puede ser por tener un diseño de personajes que atraiga por una minita o por algo random pero hoy vamos a hablar de un anime que reúne todos los puntos que dije anteriormente con los uva que posiblemente sea uno de los menos malos porque hay muchos que son muy malos pero sigue siendo horripilante siendo un anime que si te lo ves merendando unas polvoritas con chocolatada está bien pero que su fandom lo ha catalogado como la obra maestra de la comedia y que muchos youtubers lo ponen en sus vídeos de recomendaciones hoy vamos a hablar de cómo un anime me se convirtió en un hito popular de los últimos tiempos sin antes decirles que se pueden suscribir al canal y hacer todo eso que piden los youtubers de siempre Kazuma Sato es un hikikomori que vive en un sector rural de japón un día decidió ir a comprar lo antes posible un videojuego salió a tocar pasto y se murió supuestamente de manera heroica para salvar una minita o eso creía puesto que realmente no fue atropellado y murió de un susto al pensar que lo había atropellado un camión el cual ni siquiera era un camión y sólo era un lento tractor su muerte fue tan patética que incluso los médicos que lo revisaron se burlaron de él su familia también lo hizo y todo en cuanto supo de su muerte se rió mágicamente despierta en un salón increíble y desconocido en el que se encuentra a una hermosa diosa llamada aqua el personaje más importante y más útil de la historia que le ofrece luego de burlarse de su ridícula muerte hay que sobre explotar el chiste viste darle una nueva vida a un universo paralelo y de fantasía en el que tendrá aventuras increíbles enfrentar a monstruos terribles aprenderán poderosas magias y deberá derrotar a un rey demonio que es el gobernante de ese mundo alzándose como el héroe entre héroes por el cual le va a brindar un arma habilidad u objeto que lo ayude en su aventura podría haber elegido cualquier cosa superfuerza creación de materiales creación de poderes restauración de vida instantánea seguramente va a elegir alguno de eligió agua sos un pelotudo hermano a ver que la trama es sencilla es como cualquier otro isekai protagonista muere y es transportado a un mundo de fantasías para pelear contra un sumoneo random de algún rey demonio que va a salir por ahí la primera vez que vi el anime en 2016 me parecía bastante meh no le encontraba muchos aspectos destacables más allá de nada y ahora que lo vi en 2022 le encontré algo bueno adivinen si su doblaje porque el anime sigue siendo bastante malo no voy a ponerme a hablar de la historia porque sinceramente no hay historia el anime adoptó una temática episodica con un tema subyacente de simple amistad y locura extrema con osu así tiene algo bueno y es que cada persona encaja con su entorno diverso pero es difícil tragarse ese mundo los personajes se encajan muy bien aquí cuando el anime es muy paródico es difícil intentar impresionarse con el elemento narrativo que se intenta mostrar desde el principio desde ya los primeros minutos del fucking primer episodio se puede apreciar esto mostrando que el anime no va a ir por buen camino repitiendo una y otra vez el mismo chiste lo gracioso es que esto podía haber quedado bien el problema es que quedó mal su peor enemigo fue su propio género la comedia paródica hizo el impedimento para que yo pueda pegarme al conflicto inmundo dentro del anime hablemos de los personajes hay muchos animes que pueden cargar sus malas o no las historias con estos y siendo sincero creo que los personajes de konosuba la verdad es que no son la gran cosa partiendo con su diseño que es un pack default de steam de un mundo de fantasía y ya hablando de los personajes en sí kazuma es un protagonista divertido que intenta desafiar los clichés del harem que es otaku y bla 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 aqua también es divertida y memorable jaja es recontra tonta jaja pero se ve cruzada por darkness que al final es el mejor personaje de la obra y todo porque es una masoquista sí como me escuchaste una masoquista súper divertido y por supuesto como podría olvidar a la favorita de los fans megumi súper linda y haciendo kaboom cómo no vas a decir que es un buen cast de personajes no lo son casi siempre en este tipo de animes de tan pocos episodios estos personajes son elogiados a más no poder porque sinceramente no tienen un tiempo para conectar dos neuronas y darse cuenta de los malos que son y todos los defectos que tienen que no son pocos desde el comienzo no son graciosos y luego es que no sólo no son graciosos sino que se vuelven verdaderamente molestos la pregunta ahora es porque a la gente le gusta tanto esta maldita serie supongo que algo más que la comedia entre comillas debe de tener algo que yo no me estoy dando cuenta y por eso es que lo recomiendan tanto y es que está en twitter y es que hasta esta persona puso a konosuba y a konoshokorashimase en la misma búsqueda dios cuando empieza la serie parece que va a ser entretenida o sea leyendo las sinopsis y viendo los primeros minutos del mismo pero mientras avanza todo se va volviendo cada vez peor y dejando completamente de lado todo y volviéndose sumamente plano llegando a un momento que no se sabe una mierda de lo que pasa en pantalla y solamente se gasta en poner momentos cómicos y los demás personajes que aparece son iguales de malos no salva ninguno y además que sus misiones se vuelven sumamente repetitivas llevando al por cien el chiste de las explosiones de megumin siendo que es lo único que pueden hacer konosuba es una mala serie no tiene nada destacable más allá de un buen doblaje y un buen opening con él fuera de eso no hay historia sus personajes son irritables e inaguantables no te dan ganas de verlos en pantalla odio el género y se cae lo aborrezco pero hay seres que están buenas miren overlord el verdadero best y se cae y dejen de romper las pelotas